Recordemos que el pasado 1 de noviembre ya se ha conocido cuáles van a ser esas modificaciones, se hablaban de 10 modificaciones a la nueva cédula de identidad. Pero queremos conocer mayores detalles porque obviamente hay personas que ya están renovando tal vez su carnet. Nos encontramos con la directora nacional de CEGIP, la doctora Patricia Hermosa, que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está doctora? Muy buenas noches. Coméntenos por favor acerca de ese trabajo que se está realizando. ¿Ya se puede contar con la nueva cédula de identidad? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Denise. Muy buenas noches a toda la audiencia de Polivisión. Es así, al pasado 1 de noviembre nuestro presidente Luis Arce ha promulgado el decreto supremo 4924 que pone en vigencia la nueva cédula de identidad. Hemos cambiado el diseño. Este data de 1975, es decir, que hace 48 años nosotros teníamos un modelo que no tenía los estándares. Y medidas de seguridad internacional y no nos representaba a todas las y los bolivianos. Este nuevo diseño es una cédula totalmente segura. Hemos implementado el código MDZ, que es un lector de datos que nos va a permitir un ágil, fácil acceso en las fronteras. Mantenemos el código QR, implementamos la firma digitalizada. Esto es una medida opcional, es decir, que la persona puede seguir firmando con la tradicional lapicera o puede hacerlo con el pack de firma. También dejamos a un lado la tradicional tinta. Ahora nuestra huella es totalmente digital. Dejamos a un lado la fotografía de color blanco. Fue este típico fondo que tenía para entrar una foto con mejor resolución, de mejor calidad, una fotografía totalmente a color. Nuestra cédula, como tú lo decías, tiene varios mecanismos de seguridad, 13 microtextos que no son visibles a simple vista. Y iconografía tanto textil como de nuestra biografía, de nuestra cultura, que algunos también son visibles y otros no, para mayor medidas de seguridad. Exactamente, hemos recordado algunos de los 10, de las 10 modificaciones, pero lo que hay que recalcar es que ahora esta nueva cédula de identidad, aparte de ser segura, de ser mucho más tecnológica, digital, porque se puede compartir, no es cierto, la información, por ejemplo, que nos habíamos olvidado también el tema del grupo sanguíneo al que perteneces, algunos otros detalles también que representan mucho a nuestra cultura en cuanto al diseño. Pero la pregunta que le queremos hacer, por favor, directora, es si ya se está emitiendo, porque hay algunas personas que han ido a renovar sus carnets, pero señalan que todavía se le está entregando el diseño antiguo. Es así un dato muy importante, ese tipo sanguíneo, como usted lo mencionaba, que también es opcional. La persona tiene varias formas de acreditar su grupo sanguíneo, lo puede hacer mediante la libreta de servicio militar, lo puede hacer mediante un carnet de asegurado, lo puede hacer mediante un certificado médico, mediante la licencia de conducir, que las personas que la tienen también tienen el grupo sanguíneo. Y la emisión de esta nueva cédula ha sido a partir del primero de noviembre del dos mil veintitrés. En todas nuestras oficinas nosotros estamos emitiendo la nueva cédula de identidad, pero continuamos emitiendo la cédula antigua, porque el decreto supremo cuarenta y nueve veinticuatro nos permite utilizar el material valorado que tenemos esto hasta su agotamiento. Comentarte y comentar a la población que, bueno, la gente en los diferentes departamentos no quiere el modelo antiguo. Entonces, a raíz de eso es que se ha intensificado en una campaña a la cabeza de nuestro ministro de gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, y mediante decreto supremo cuarenta y seis cincuenta y cinco estamos emitiendo la cédula de identidad antigua de forma gratuita para las niñas, niños, adolescentes que se encuentran en centros de acogida, para las personas que se encuentran en situación de calle. Y como les decía, también en alguna de nuestras, en realidad en todas nuestras oficinas, se emiten tanto la nueva como la antigua. Claro, la vigencia va a seguir, ¿no es cierto? Pero obviamente, como usted decía, directora, es que la gente ya quiere tener, ya quiere acceder, obviamente, a estas nuevas cédulas de identidad que tienen todas estas otras características que son importantes. Pero hay que recalcar, mencionar nuevamente que, por favor, si usted recibe la antigua, no se preocupe. O sea, sí va a tener la misma validez, solo es que se está esperando que se agote ese stock y posteriormente ya se va a continuar con el nuevo carnet. Me hablaba también de la carnetización de niños en situación de calle. ¿Se tiene alguna cifra ya, directora, de cuántos niños se ha podido entregar esta cédula de identidad? Sí, en la gestión 2023, a la cabeza de nuestro ministro, hemos entregado más de 3.000 cédulas de identidad. El pasado viernes, el pasado jueves, en la ciudad de Tarija, hemos vuelto a iniciar nuestra campaña a nivel nacional. Y en solo un día, en los nueve departamentos, hemos emitido 200 cédulas a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogida, en hogares de niñas y niños. Y este decreto también alcanza a las personas en situación de calle. Comentarles que en todas nuestras oficinas es opcional, es decir, que las personas pueden elegir si quieren la cédula antigua o si desean tener la cédula nueva. Eso también está ocasionando que tengamos mayor afluencia en ciertos departamentos, porque la gente, como tú lo dices, quiere la nueva cédula y por inicios del año escolar, las universidades y entre otros también tenemos bastante afluencia en nuestras oficinas. Muy bien. Directora, si me permite, por favor, Daniel, tú también tenías una pregunta, porque todos queremos tener nuestra nueva cédula. Sí, por favor. Primero, felicidades por el trabajo que están haciendo. Más que una pregunta de la nueva cédula, que me parece espectacular, respecto al segundo paso, que me parece impresionante, el de poder tener el carnet y la licencia de conducir en el celular de manera digital. Y aparte que creo que el tiempo récord es muy importante, no haces fila, vas y sacas súper rápido, me parece un punto positivo. Sin embargo, ¿para cuándo está esto en vigencia y cuándo, por lo menos, las entidades públicas van a poder validar el uso de este carnet digital? Por ejemplo, ir al banco y que te lo puedan validar, no sé la forma. ¿Cómo van a poder prever esta situación? Es así, la aplicación ED7, mi identidad, ha entrado en vigencia desde febrero del año pasado, del 2023. También ha sido presentada oficialmente por nuestro presidente Luis Arce. Y, bueno, a las personas cuesta un poco adecuarse a las tecnologías. Nosotros hemos tenido, a un principio, una muy buena aceptación. En 2023 se han hecho 48.218 habilitaciones de la aplicación, pero ha quedado como que un poco reducido. Es decir, a veces las personas no confiamos en la nueva tecnología, en las nuevas innovaciones. Comentarles que incluso es mucho más económico habilitar la aplicación. Cuesta 20 bolivianos, una cédula de identidad cuesta 17, pero cuando habilitas la aplicación mi identidad tienes tanto la cédula como las licencias de conducir que puedas tener. Es decir, que Patricia Hermosa puede tener una licencia categoría A, una categoría M y la cédula de identidad. Las tres van a ser visualizadas en la aplicación mi identidad y tienen el mismo valor como la física. Y si tú pones en comparación una licencia de conducir te cuesta, según la categoría, 225 bolivianos. Entonces, por el monto de 20 bolivianos y una vigencia de dos años, tú tienes tanto tus licencias como tus cédulas. Pero, como decía, a las personas les cuesta un poco adecuarse a las innovaciones. Nosotros estamos haciendo muchas campañas, tanto en los departamentos como en las instituciones, para que puedan realizar sus protocolos, como los bancos, y puedan aceptar la cédula de identidad. Y muchos departamentos lo hacen. En Santa Cruz, por ejemplo, en el Mercantil de Santa Cruz, aceptan la cédula de identidad, pero en la ciudad de La Paz no. Entonces, estamos viendo que es un proceso lento y de adecuación. De confianza todavía, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la tecnología se va incorporando también en las diferentes ciudades, dependerá también de la mentalidad de la gente. Pero bueno, vamos avanzando y queda totalmente claro, muchísimas gracias, directora. Entonces, que usted puede elegir si quiere tener la antigua versión o el nuevo diseño de la cédula de identidad, si ya le toca renovación o en caso de que lo haya perdido. Directora, muchísimas gracias. Agradecemos a Patricia Hermosa, directora nacional del CIGI. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Esto es nuestro postulito. Vamos a cambiar de tema.